Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar la aurora en cada día Mientras en perfume las jardinias Te amaré, vida mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Y haya ser que goce esa alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi fe Te amaré, vida mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue